¡Gracias! ¡Gracias! Congrega la atención del Congreso. Primera de las cuatro exhibiciones previstas por esta tarde. Recuerden que han pedido que no se recorten, no sean abuso de chaqueta. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ahí lo tenemos a Madridista. Capa Negra. A ver, están pidiendo, por favor, que no quitéis al animal. De acuerdo a esa posta, la responsable, no quieren que lo quitéis. Ah, vale, vale, vale. Ahora vamos a ver, la responsable, se corre así, con dos cuerdas, 15 metros para cada una de ellas, que va a tener una cuerda de un lazo común de un metro y medio, que es el que va a la casa de la red. Y es que no se siente, ¿de acuerdo? A la realidad es la vocación de mostrar cómo se corre en la tierra de un toro. La acontra, lo están haciendo así, no, lo olvidaba. Con propios puntos, marcan el delante y el detrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!